Se busca su nombre, Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo, recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va y aún es mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama tu perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, mi Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. la gente no sabe, la gente no sabe, no sabe a dónde va y guiaces, mi Señor, muestrales el camino, múestrales el camino, la verdad y el amor, escúchale al que clama tu perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará ¡Gracias por ver el video!